Venga el sabor En Nueva York Jonathan La Sombra en USA Estrellas de la Cumbia Abaste sin precaución Fue mi gran error Y ahora estoy sufriendo por tu amor Y nada es igual No eres la misma ni tratas mal Porque yo me enamoré de ti Porque yo me enamoré de ti Como cambio todo Y ahora me quedé solo Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mis sentimientos Como cambio todo Y ahora me quedé solo Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mis sentimientos Arturo Ortiz El Príncipe El Grupo de Nueva York El Grupo de Nueva York El Tipo Amado La Ciudad de Nueva York Abaste sin precaución Fue mi gran error Y ahora estoy sufriendo por tu amor Nada es igual No eres la misma, me tratas mal Porque yo me enamoré de ti Porque yo me enamoré de ti Como cambio todo Y ahora me quedé solo Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mis sentimientos Como cambio todo Y ahora me quedé solo Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mis sentimientos Música ¡Suscríbete al canal!